Seguimos con Bravísimo. Ya más adelante vamos a hablar de esa novela. También es musicólogo, es historiador, mejor dicho. Tú sabes mucho de música y la gran biblia, la gran leyenda. El maestro. El gran maestro. Willy Vergara, bienvenido. Hola, un placer estar con ustedes y en Bravísimo y con esta eminencia erudito, el cronista, el misionero, pionero. El carrusel de la lambonería, la lisonja, el elogio mutiador del rock. O la música nueva, moderna, joven. Y con esta presentación pues les vamos a dar paso a la información del rock en español. Hablemos del rock en español. ¿Cómo llega el rock a Colombia? Yo pienso que el rock en español llega a Colombia definitivamente de México. México era el país, por ser el país límite con Estados Unidos, fueron los que primero recibieron el impacto, ese impacto mundial y poderoso que fue como la bomba atómica en la música del rock en los años 50. Ellos lo que hicieron fue pues adaptar o hacer traducciones de las canciones de rock a su idioma. En este caso pues el español, el mexicano. Por eso pienso yo que no deberíamos llamarlo rock en español, sino rock nacional. O sea, básicamente el rock a Colombia no llega como rock. O sea, es una fusión de varias cosas que van llegando. No, 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 pero sí llegó como rock. Es que nació el rock, ¿no? Sí. Nace el rock. El rock lo que pasa es que ya tiene 50 y tantos años, entonces ha crecido, entonces se le han pegado muchas cosas, se ha desmembrado, se ha desvanecido, ha cambiado, se ha fusionado, se le han inyectado muchísimas cosas, por supuesto. El rock en este momento es, esa palabra significa muchas cosas, es una forma de vida. Un estilo de vida. Es una filosofía, un movimiento. Entonces, cada país en el mundo tomó el rock a su forma. El rock, ese fue la música en ese momento, en los 50's, música de propuesta, la música, la respuesta de los jóvenes. Entonces, cada joven en su país lo tomó a su manera, nosotros los tomamos a nuestra manera, y así pienso yo que nació el rock. Aquí tuvimos muchas grandes bandas. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, hablando ya de los años 60's, después de los 50's, aquí hubo, hablando de Bogotá específicamente, hubo grandes bandas, como los Speakers, los Flippers, los Ampex, en Medellín estaban los Yetis, me imagino que en Cali también había muchas bandas. Los Time Machine, no olvidemos, por favor. Nunca nadie habla de los Time Machine, ¿o qué? Pero estuvieron ahí. Time Machine fue lo que pasó después. Ese junto con etazos el rock, quizá. Y lo que resultó de los John Beats, con otras bandas, con el siglo cero, y con otros grupos que eran los populares, y los que hacían rock en ese tiempo aquí en Colombia. Definitivamente, pues, Bogotá era la ciudad más grande, la capital, y aquí pasaba, era el hervidero del rock. Entonces, el rock fue rock. Llegó como rock, pero se transformó. Y se hacían, eran traducciones a nuestro idioma, de las canciones de los Beatles, de los Rolling Stones, de los Jarvis, de los grupos más que todo ingleses, ¿o no, Andrés? Claro que sí. Voy a frenar esto para poder hablar con Calma, porque... Sí, ya. Eran los iPods del momento. Sí, es interesante esto porque esta historia suele remitirse por lo general a los 1988. Cuando la gente habla de rock en español, dicen 1988, los Enanitos Verdes, los Toros Muertos, los Cadillacs, concierto de conciertos, la Superestación 88.9... Es lo que llega a nosotros. Es lo que nos llega. El año que tú naciste, ¿de qué año eres tú? 89. 1989. 1989, no alcanzaste a ir al concierto. Estaban esperándote ahí en ese momento para que llegaras aquí a llenarnos con tu presencia. Voy a preguntarle a mi papá, sí, sí, bueno. Pero qué bueno podernos ir más atrás. O sea, mirar que antes de unos Enanitos Verdes, que antes de que hubiera una cantidad de bandas que se hicieron fama, vamos a hombres G, prisioneros y compañía ilimitada, grandes hombres, Calamaro, el maestro Andrés Calamaro y el muchacho este que está haciendo el comercial de la fina ahora, ¿cómo se llama? Consejo. El muchacho que hace el comercial de la fina. Antes de esas fusiones y esas presunciones tropipoperas, antes de eso hubo rock y se hizo rock. Y se hizo rock en los 60 y se hizo rock en los 70. Pero hoy, hoy, actualmente, rockeros que de nuestro país se pueden reconocer. Pues todavía quedan muchos de esa época que siguen haciendo rock. Hay bandas como La Leyenda, hay bandas como Los Twisters y así como ellos, me imagino que habrá todavía muchísimos en esta gran ciudad que no conocemos, pero que siguen haciendo su rock. ¿El rock qué es? Yo pienso que el rock es, tomemos el año 50, Bill Halley y todos esos negros grandes que Chuck Berry, que hacían buen rock, que después los ingleses tomaron esa influencia, los Beatles, Rolling Stones, empezaron a hacer rock y blues. Aquí se sigue haciendo todavía rock por allí, esas leyendas. De los grupos nuevos, no digamos que es rock. Ya, como lo decía al principio, a unos segundos, eso se ha desvanecido mucho. Lo llamamos rock porque es música nueva, joven, moderna, pero ya tiene muchos elementos metidos allí. Entonces ya, esa creciente ha corrido muchísimo, lleva mucha agua esa música. Nos podríamos extender muchísimo a hablar de rock y más rock en español, hay muchas versiones sobre cómo llega a nuestro país, hay muchas versiones sobre los rockeros, los que defienden su rock y de quienes hablan de las fusiones. Hay mucho que decir, pero ya nos toca despedirnos. Desafortunadamente, nos toca despedirnos, ya es nuestro último Bogotáñando, pero toca hablar de este tema. Estamos pendientes de lo que suceda con estas dos eminencias del rock también, que tiene mucha porción. Querida Paola, pues una matriz de recuerdo de las que grababan los speakers. Un ejemplo de lo que está pasando en este momento, no de rock, sino de música joven, nueva, nacional, es Rock al Parque, es una vitrina. Esto fue lo que pasó el año pasado y esto es más o menos algo, o alguien, o alguna de la gente que hace rock. Alguna de las personas, ahí está, ustedes lo están viendo en pantalla, Rock al Parque, un evento importante para todos los bogotanos, para todos los colombianos, una vitrina también para los nuevos artistas, pero así les quiero contar que el 8 de marzo, como ustedes saben, es el Día Internacional de la Mujer y nosotros, en Bravísimo, pues tendremos una celebración muy importante. Además, el cubrimiento especial de la carrera Nike 5K, nosotras corremos, es una carrera especial para mujeres y por eso, pues en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues vamos a estar cubriendo especialmente este evento. Nosotras corremos. Y hay muchas mujeres rockeras, así que... No me voy a correr, deberé correr. Que soy un corazón a las mujeres del país. si te la